¿Qué onda? ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están Santo Domingo? Pues hoy nos dimos una vuelta y andamos aquí sobre Avenida Azteca Aquí justamente al ladito de la Obrera Cantil Y pues venimos con unos que tuvimos dinámica hace poco Que fue con la birria Venimos a echarnos unos taquitos Y mira nada más, qué belleza Un taquito, una quesadita Y un consomé para darle con todo Chécate este video, vámonos ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están Santo Domingo? Pues ya estamos aquí en La Birria, señores No más que La Birria Pues estamos aquí con mi amigo Ángel Martínez Para que nos cuente un poquito dónde están ubicados Qué es lo que tienen Aparte obviamente La Birria, ¿verdad? Pues qué más Y pues que nos den sus horarios y todo lo que hay por aquí Cuéntanos un poquito, mi estimado Ok, buenas tardes Estamos aquí en Avenida Aztecas Al lado de la Obrera Cantil Nos ubicamos Tenemos quesavirrias Taquito de chambarete Maciza, surtida y costillita Tenemos refrescos Quesadillas Tortas Y tenemos para comer aquí en plato Qué bien, qué bien Y cuéntanos un poquito De a qué hora, a qué hora estás Y cuáles son los días En que estás hablando Mi buen amigo Ángel Aquí estamos todos los días A partir de las 8 y media de la mañana 5 y media de la tarde Estamos trabajando Dando servicio para ustedes Pues ya saben amigos Aquí justamente Sobre Avenida Aztecas Enfrente de la Obrera Cantil Si quieren una buena birria Pues es aquí con ellos En donde más Pues en la birria Mis amigos Para que vengan y prueben Estas delicias Y ya que las prueben Pues sepan Cómo está De sabroso Yo agente una quesadilla Deliciosa Me eché también Un buen taquito Y obviamente Pues había que probar el consomé Y el consomé está Delicioso Venga Andense una vueltecita No pierden absolutamente nada Los prestan súper accesibles Y el horario Pues ya saben Desde las 8 y 30 Están aquí ya Dándole con todo Los esperamos Aquí en la birria Pasen por un buen consomé Taquito Quesadilla Torta Buen plato Los horarios Son de 8 y media de la mañana A 5 y media de la tarde Ahí está mi gente Pues ya saben Y también tienes para llevar También tenemos servicio Para llevar Y servicio para banquetes También tenemos Para eventos Fiestas Reuniones Tienes algún horario Un número telefónico Para que te contrasen O te digan Tenemos ahí una tarjetita Las tarjetas aquí están Aquí está nuestra promoción Aquí está Su servidor Telefono Ahí está mi señora Ya se la saben Con Luis Ángel Martínez Al 55 12 18 58 25 O al 55 64 36 46 22 De todo modo Les dejo ahí los datos Les dejo también la página Para que los busquen En Facebook Y también les voy a echar Un grito en el teléfono Pues muchísimas gracias Allá las chicas Eso ¿Cómo no? Aquí andamos Puramente familiar Y divertido Así que dense una vueltecita Ya saben Aquí con los nuevos amigos Hubo dinámica con ellos Y aquí estuvimos dándole con todo Y vine a probar esta delicia Pues me invitaron A dar la vuelta Y a probar todo lo que tienen Muchísimas gracias A todos ustedes Por este detallazo Y ya saben Vengan y consuman local Aquí andan en la avenida Azteca Con una buena birria Algo sabroso Algo espiritual Con eso mucho Ahí andamos Bye bye Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Yo voy a cantar esta canción